Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en otro vídeo de OrlandoProfesor.es y hoy estoy aquí para contestar a una pregunta de un compañero y la pregunta es un poco, un tanto extraña él nos preguntaba si era posible denunciar porque ha cometido un delito un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o un político muy importante pero la pregunta para mí es muy extraña, ¿no? ¿Por qué hace esa pregunta? porque la respuesta todas la sabemos, claro que sí, claro que se puede denunciar pero yo creo que esa pregunta concretamente llevaba algo escondido y yo pensándolo pues voy a intentar a contestar pero no sé, si lo puedo conseguir en 5 minutos pues poder contestar al compañero pero bueno, veamos trabajo en una instalación, digamos que en colaboración y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad soy vigilante de seguridad, supongamos, trabajo en una instalación donde están las fuerzas y cuerpos de seguridad y trabajamos junto con y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad y resulta que un miembro de esa fuerza y cuerpos de seguridad bien sea Policía Nacional o Guardia Civil comete un delito evidentemente la respuesta es fácil pues claro que se puede denunciar perfectamente pues la forma es que es donde yo creo que por ahí viene la pregunta yo lo que quiero que él piensa o lo que quería preguntar que voy a por supuesto a conservar el anonimato del compañero de esta persona es yo imagino que lo que quiere saber es que consecuencias entonces podría tener la denuncia y eso dependerá de muchos factores primero quién es ese funcionario de policía es un policía de base es un excomisario es un alto cargo de la fuerza y cuerpos de seguridad es un teniente coronel de la Guardia Civil es un comisario es un inspector eso dependerá mucho las consecuencias que vaya a tener o la manera en que yo voy a hacer esa denuncia pero vamos en cinco minutos que tengo que simplificar esto y es un poco complicado pero bueno si es mi instalación en donde yo estoy trabajando pues supóngase por ejemplo que es un aeropuerto tiene comisaría propia y un agente de policía perteneciente a la unidad de ese aeropuerto adscrito al aeropuerto pues comete un delito evidentemente si voy a la comisaría de propia donde él a donde él pertenece que podría tener el problema de que a lo mejor pues tú sabes que dependiendo del delito que se haya cometido no sabemos si es leve si es grave por eso aquí vamos a poner diferentes escenarios pues lo complicado sería que o lo que pasaría como suele pasar vamos a ver un mundo ideal sería de que pues se tomara todas las diligencias y eso llegar a buen puerto pero en un mundo imaginario donde no funcionen las cosas así tienes un problema que es que el corporativismo a lo mejor en la propia comisaría pues dependiendo del delito que se haya cometido al igual se tapa entre unos a otros o al igual alguien conoce a tu jefe en la empresa de seguridad o a tu jefe de seguridad o a tu mando inmediato o al gerente o al dueño de la empresa y como las empresas de seguridad pues en parte también le deben favores o le interesa tener buenas relaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad pues al mejor lo que consigue es que la empresa pues te llame al en fin intente de alguna manera pues coaccionarte o de impedir de que lleves adelante pues esa denuncia eso sería entonces pues yo en ese caso pues lo que haría es ir directamente al juzgado de guardia hablar con el juez y explicarle el delito que se ha cometido y por supuesto buscarme un buen abogado un abogado un abogado mío particular porque las empresas tienen un abogado pero los abogados están pues para solucionar los problemas de la empresa y si digamos el abogado es de la empresa no es tuyo aunque te deba la empresa está obligada a darte asistencia jurídica pero si al final la empresa por digamos que que de alguna manera ve que el juicio lo tiene perdido pues seguramente lo que hará es que el abogado va a ir siempre a favor de la empresa aunque vaya en perjuicio tuyo eso es así hay que ser realista y estamos en el mundo en el que estamos viviendo así que al final pues ese vigilante pues tendrá que valorar pues muchas cosas hasta que punto me interesa hacer la denuncia hasta que punto estoy protegido jurídicamente hasta que punto en fin me interesa mejor pues perder el puesto de trabajo no estoy diciendo que no se denuncie si se ve cometer un delito sino que como debes de hacerlo por eso iría a la comisaría del aeropuerto o me iría a juzgado de guardia hablaría con el juez y le comentaría en el juzgado de guardia pues qué es lo que ha pasado tendría mucho cuidado con la reserva con la reserva profesional de mi puesto de trabajo si eso conlleva no vaya a pasar como por ejemplo pues el caso que hemos visto del del Seagate con Avalo y recibiría primeramente antes que nada pues con asesoramiento de mi abogado particular porque al final si eso estamos hablando siempre y cuando pues sea un funcionario de base pero con de la fuerza y cuerpo de seguridad pero como sea un ex comisario un alto cargo pues ahí tienes el problema de también de la corrupción ese tipo de cosas así que tienes que estar jurídicamente pues muy bien protegido y no hacer nada sin el consejo de un abogado y también pues al al juez y claro y ya sabes en un mundo donde hay corrupción pues depende de quien sea imagínate que es un cargo político a lo mejor pues muy importante pues a lo mejor tu empresa el cliente y al igual pues muchas personas a lo mejor que están a tu alrededor pues podrían recibir toda clase de presiones de distintas formas son escenarios que estamos poniendo imaginarios no quiere decir que pueda realizar de esa manera pero si yo tendría en cuenta pues todo este tipo de factores si se puede denunciar si se puede hacer pero hazlo con cabeza con inteligencia y sabiendo cada paso pues como debemos hacerlo y eso por supuesto muy bien muy bien asesorado pues para en fin porque al final pues tienes que seguir trabajando y hay que seguir comiendo pues todos los días pues hay que hacer todo esto pues con mucha precaución bien hecho paso a paso y con mucho cuidado date cuenta que si es un cargo muy importante y tiene mucho peso los compañeros te van a dar la espalda nadie va a estar contigo vas a estar solo absolutamente solo es una lucha que vas a tener que llevar tú solo solo de solamente no de soledad y la gente no quiere problemas así que todo el mundo pues te va a dar la espalda y va a ser una lucha pues muy importante bueno no sé si he resuelto el caso bueno simplemente quería dar mi opinión sobre eso pero sobre que si efectivamente es un delito puedes denunciarlo y espero que lo haga muy bien así que lo dejamos aquí y nos vemos en otro vídeo